¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video La ciudad es una interrogante Todos buscan Nadie encuentra ¿Por qué solo decir una dirección? ¿Por qué esa calle? Dos hombres buscando un delirio Un destino Los detectives somos observadores Hasta el más simple detalle tiene significado Vemos lo que otros no imaginan No sabía lo que me depararía este caso Todo estaba enredándose Dos pistas y un solo nombre Samanta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!